Voy a entregarte el corazón para que nunca lo devuelvas Desecharé cada obsesión y cada vicio sin razón Que no me ayude a que me quieras Y cada beso que des, mi boca va a parecer De amnesia hasta que tal vez le borres todo el pasado Pero no va a importar porque si estás a mi lado Yo sé que mi futuro quedará en muy buenas manos Pero no te he encontrado Y mis amigos saben cuánto te he buscado Lo que me asusta no es que tardes demasiado Mi pesadilla es que pasaste y no te vi Y que no te vi, pero no te he encontrado Y lo peor no es estar solo entre la gente Ni que tu ausencia a veces venga y me atormente Mi pesadilla es que pasaste y no te vi Mi pesadilla es que pasaste y no te vi Cuando te encuentre cambiaré Mis madrugadas por mañanas Te cantaré cada canción Que nazca de la inspiración Que le regales a mi alma Y si quisiera volver A ser el loco de ayer Que el corazón y la piel Se las jugaban los dados Sería mi peor error Porque si estás a mi lado Yo sé que mi futuro es aún mejor que mi pasado Pero no te he encontrado Pero no te he encontrado Y mis amigos saben cuánto te he buscado Lo que me asusta no es que tardes demasiado Mi pesadilla es que pasaste y no te vi Y no te vi Pero no te he encontrado Y lo peor no es estar solo entre la gente Ni que tu ausencia a veces venga y me atormente Mi pesadilla es que pasaste y no te vi Que no dejaste ni un solo rastro de ti Que por andar tan distraído te perdí Mi pesadilla es que pasaste y no te vi Mi pesadilla es que pasaste